Bueno, estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy, miércoles 21 de septiembre de 2022, la recocha del Barbie Ortiz, a estas horas de la tarde de hoy, 21 de septiembre de 2022. Acá, con la temperatura de 25 grados centígrados, esta es la recocha del Barbie Ortiz. Hoy, 21 de septiembre de 2022, fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Siloé, te venía todo, Siloé. Siloé, te venía todo, Siloé. Siloé, te venía todo, Siloé, te venía todo entero. Hoy es 21 de septiembre, recuerden que mañana es el día sin moto y sin carro. Y continuamos acá en la recocha del Barbie Ortiz. Siloé, te venía todo, Siloé. Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy, miércoles 25 de septiembre de 2022, peligrosa esta parta. A ver, a ver, el árbitro cuando dé la orden. A ver. Continuamos en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy, miércoles 21 de septiembre de 2022, fútbol en Siloé. En la recocha del Barbie, tiro peligroso, aroma de gol, el marco. Gol, golazo. Golazo del cococho. Continuamos en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy, miércoles 21 de septiembre de 2022. Siloé, te ven yo tú, Siloé, te ven yo tú. Una temperatura de 24 grados centígrados. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Vamos a mirar el Barbie Ortiz, que es el ícono de esta recocha. Allá está el Barbie Ortiz, el ícono de la recocha. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Acá en el Pascualito. Hoy, miércoles 21 de septiembre de 2022. Hay amenaza de lluvia para las próximas horas. Contra golpe de los zapotes. Tiene un nombre más, los zapotes. Fútbol en Siloé, fútbol en Siloé. Está el silar de cohecha del Barbie Ortiz. Hoy, miércoles 21 de septiembre de 2022. Le quitan la ola. Aroma de gol al marco. Coge el arquero. Continuamos en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy es miércoles 21 de septiembre de 2022. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. En el objetivo, una temperatura de 24 grados centígrados. Bastante viento, amenaza de lluvia para las próximas horas. Mañana es el día sin carro y sin moto, acá en la ciudad de Cali. Fútbol en Siloé. A ver, aroma de gol aquí. Si se mete el zapote al otro lado. A ver. Traza. Ocho. Fútbol en Siloé, fútbol en la recuecha del Barbie Ortiz. El miércoles 21 de septiembre de 2022. Tiene el de la ola. Ocho, aroma de gol al marco. Tiene el de la ola con el zurdo. Continuamos en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy, miércoles 21 de septiembre de 2022. Contraataque de los zapotes. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos en la recocha del Barbie Ortiz. Contra golpe los verdes. Al fondo. Vamos a ver qué pasa acá. Está el Barbie Ortiz. Vamos a ver qué pasa acá. Parece que sí. No lo sé. No lo sé. No. No lo sé. No la recuecha. No. No lo sé. No lo sé. Continuamos en la recuesta del Bolivio Ortiz. Se comencen a encender las luces aquí del Pascualito, a estas horas de la tarde de este miércoles 21 de septiembre del 2016. Fútbol en Silube, fútbol en el Pascualito, fútbol en la cocha del Bolivio Ortiz. A ver qué pasa. El Chiqui. El Chiqui. El Días de la Ola. Continuamos en la recuesta del Bolivio Ortiz. Hoy, miércoles 21 de septiembre del 2022. Se descienden las luces. Golpe de los zapotes. A ver, aroma de gol, marco, tiro de esquina. Vamos en la cocha del Barbie, que es el que está ya de camisa a cuadros. Es el símbolo del fútbol en Silube, el Barbie Ortiz. Continuamos en esta recocha. Hoy, miércoles 21 de septiembre del 2022. Por el Chiqui. El marco, sale el arquero, coge el arquero. Contragolpe. Cogemoya. Silube, te viñoteo, la cortan los zapotes. Contragolpe. Contragolpe. Hay posibilidades de gol aquí. Viene la Ola. Recupera los zapotes. En esta recocha del Barbie Ortiz. Hoy, miércoles 21 de septiembre del 2022. Contragolpe. A ver. Para la Ola. Vuelve otra vez, con cocho. Hay aroma de gol aquí. Al marco. Al marco. Se la saca el arquero. La Ola viene a coger el Chiqui. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022. Mañana es día de... Día sin carro y moto. No hay motos, no hay carros que pueden circular. Continuamos en la reconcha del Barbie Ortiz. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022. La Ola toda esta viva. Los verdes. La ola. Esperan los zapotes. Contragolpe. Se fue la coche de coche otra vez. Estamos en la reconcha del Barbie Ortiz. Aquí es el Pascualito. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022. Se fue la coche de coche otra vez. Se fue la coche de coche de coche otra vez. Fútbol en Siloé, fútbol en El Pascualito, fútbol en La Recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 21 de septiembre de 2022, aroma de gol para los verdes, al marco, al marco, al marco, gol. ¡Uf! Se lo comió. Las golondrinas que van llamando a lluvia, estamos acá en El Pascualito, encienden las luces definitivamente El Pascualito. Hoy miércoles 21 de septiembre de 2022, contragolpe, aroma de gol, contragolpe, aquí va a ver gol. Solos, a ver, solos, al marco, saca el arquero. Una buena posibilidad para el gol. Pero el arquero la sacó. Siloé TV YouTube, Siloé TV YouTube, fútbol en Siloé, fútbol en La Recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 21 de septiembre de 2022. Así se juega el fútbol con los veteranos de Siloé y de algunas otras partes de la ciudad de Santiago de Cali. Continuamos en La Recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 21 de septiembre de 2022. Les recordamos que mañana 22, mañana jueves 22, habrá días sin carro y sin muro. Aroma de gol, la juega con cocho, aroma de gol para los zapotes. A ver, aroma de gol, al marco, solo, solo. Buena lugar. La Recocha del Barbie Ortiz, que es el hombre que tenemos allá sentado, charlando con la camisa a cuadros gris y blanca. Y continuamos acá en La Recocha de este ícono, La Recocha del Barbie, hoy miércoles 21 de septiembre de 2022. Aroma de gol para los zapotes, va a haber gol, al barco, coge el arquero. Se va Guevara, sale Guevara. Y se acaba. Se acaba La Recocha del Barbie Ortiz, hoy 21 de septiembre de 2022. Bueno, hemos concluido hoy los videos de La Recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 21 de septiembre de 2022. Nos dejamos con la estrella de Siloé, que da inicio al anochecer de hoy. Bueno, que pasen una buena noche. Chao, chao.